Hijo del Sol Luminoso poderoso, talentoso, esa tía soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano, y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los mares rezando, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Tengo un mundo ultraterreno más allá del universo, que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma, no se vende hermano mío, a la ciencia oficial. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente, con tu fe y tu ancestral. Hijo del Sol Luminoso Hijo del Sol Luminoso Poderoso, talentoso, esa tía soy yo. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los mares rezando, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivar mi ser, cultivaron mi ser. Gracias por ver el video.